¡Van a arrepentirse de retarme! ¡Brutalidad! ¡Mi brazo tiene sed de destrucción! ¡Sientan la tuya de mi corazón ardiente! ¡Sientan la tuya de mi corazón ardiente! ¡Sientan! ¡Van a arrepentirse de retarme! ¡Es bueno... ¡Penverte unido de retarme! ¡Muy bien! ¡Cuidado de la mano! ¡Escaldada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juicio! ¡Bordita! ¡Sientan la bulla de mi corazón, ardiente! ¡Ya morrado! ¡Acabad conmigo! ¡Joder! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bordita! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Nievena será! ¡Nievena será! ¡Esta ya! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Venga de nuevo! ¡Vamos!